¡Suscríbete! Es jugar sin matar absolutamente a nadie y además jugar a ganar De hecho, bueno, vais a ver que hago cosas bastante locas Únicamente para conseguir puntos sin llegar a matar a nadie Además, para hacer este reto no he usado a Vigil Que es, por así decirlo, la forma fácil Ni ningún operador que me dé puntos a mansalva Con lo cual, la cosa estaba todavía más difícil Espero que os mene un montón Así de paso también veis al Lesion Elite Y os dejo con el vídeo Muy buenas chicos, ¿cómo va? Vamos a ver qué tal se nos da esta partida De Rainbow Six Siege, ¿vale? Bueno, yo intuyo que estarán así, correcto Oigo un poco más, joder, espérate Me voy a apretar un poco el casco Bueno, vamos a detectarles primero y ya la vemos Madre mía, ahí está la bomba a través de la pared Soy el puto amo Soy el puto amo y el que no quiera verlo Está ciego, ok Lo he dicho, vamos a cerrarnos esto un poco Voy a cambiar el respawn Voy a nacer aquí No, me he equivocado, no quería nacer aquí Este mapa de los respawns me marean un montón Como es un cuadrado Irán a hacer un poquito más a la derecha Vale, vamos para acá Y vamos a intentar enganchar a esa persona que estaba de FK Porque solamente se ponga a reforzar Y hacer las cosas tarde Y tenemos que aprovecharnos un poco de ello Con lo cual, lo que vamos a hacer va a ser rappel aquí Vamos a coger pixel Si se rompe esto, que no se rompe muy bien Vale Vamos a aguantar ahí Ni Dios, si por aquí me matan, ¿no? El susto me has dado bien Vale, abrimos esto Hay alambre ahí, mal rollito Vale Vale, así que están aquí los señores estos Vale, pues vamos para adentro No hay frost, ¿no? Vale, bien Joder, macho Que tengo el equipo destructor de planetas Vale Vale, entran Bueno, joder, macho Pero compartid un poco Vaya equipo de animales que tengo Yo que le iba a pillar por la dronerita Y nada Bueno, lo hemos dejado encerrado No está mal A ver, ¿qué ha hecho? Vale, intentar salir Pues al... Bueno ¡Paliza! Vamos con la siguiente ronda Vale, insistimos A ver si... Uy, están abajo Uy, uy, uy Que nos la lían Que nos la lían Están aquí abajito Vale, vamos a detectarles Ahí está Pero salta ¿Por qué nos salta? Me estaba haciendo cosas raras Bueno, ahí está todo Increíble Bueno, están en una zona Que yo ahora mismo Me pillo un poco despistado De cómo atacarla Pero completamente despistado Así que bueno Veremos a ver... A ver qué tal Vamos a pulsar aquí Vale Vale Ok, eso está abierto Esto está abierto El capital ya está adentro No está gente De verdad Como nos gusta el ruseo Tengo un equipo De rusgers Que se le dice Vamos a despegar Esto por aquí Pues yo voy a plantar ¿Sabéis lo que os digo? Me la juego a plantar Venga Adentro Con los cinco vivos Qué huevos maturos tengo Madre mía Madre mía Vaya abuso ¿Se te cuatro? Se te cuatro Nada, nada Esto es paliza Vale No Pero... Uh, no estaba a la derecha Me he rayado Ah, vale Que ha muerto Vale, vale, vale Creí que había muerto El de mi derecha Y ha muerto de la izquierda Uf Bueno Todo está más al loro De esas cosas Pero bueno Hemos plantado Que dentro de lo que cabe Pues plantar en solo queue Nunca es fácil Bueno, están repitiendo defensa Y esta vez han traído frost Me vamos a ver Porque yo creo que está Esta gente un poquito Un poquito desmotivada Vamos a repetir Yo creo que la estrategia Vamos a entrar Por ese lateral A ver si no me de mousy Vale, de vicio No me han visto Va ahí con su Lanzalardos Y nosotros pues Vamos a acabar con la vida De lo que van a ser Estas personas Que nos están intentando Ganar la partida Vale Pues let's go ¿Os acordáis de las medillas Antiguas Acog Que habían Estas de las ligeras Eran horribles Vale Ay, por favor Se ha escapado Vale, murió Murió y murió Vale Ok No Me pillan justo Madre mía Vaya timing Vaya timing Tío Oye, que me dais Si quedo MVP Sin haber matado a nadie Ahí no está Clash Bueno, no pasa nada Voy a quedar MVP sin matar a nadie Para que veáis Que podemos quedar Primeros Sin necesidad De ser Un soldado O sea Podemos ser pacifistas Y ganar la partida Ya veréis Bueno Vigil Sí, vamos a hacerlo con Vigil Bueno, mejor Vamos a hacerlo con Lesión Elite Que para algo tengo El Elite A ver La idea para quedar MVP Es sencilla Tenemos que poner Los pinchos Fuera, vale Para que nos den La asistencia Cuando la gente Muera Así que Mira, me están Creo que viendo El traje Esto pasa mucho Cuando te compran Los élites al principio Que te quieren ver Lo que viene a ser la ropa Vale, rompemos eso Rompemos eso Cuantos malos drones Rompamos mejor Para intentar quedar Primeros O sea He fue basado Intentar hacer una partida buena A intentar hacer una partida Quedando primero Sin matar a nadie Estoy fatal de la cabeza Vale, esto por aquí Hay un pincho Que es muy probable Que pisen Y es este Vale Vale, se ha accionado Supuestamente Tengo Geus tuneados Pero Es que los veo igual Supuestamente Tienen skin Pero vamos Como si no Yo creo Así que nada Vale, vamos a ir Vamos a ir haciendo puntos Vale, ahí está Cinco puntitos Otra vez fuera Vale Vamos a poner aquí otra Vamos a ir haciendo puntitos Para ir adelantando Vale, por ahí han matado Vamos a poner por ahí Pinchitos Ostras Que está ya dentro Y no me lo esperaba Tan dentro Uh, que mal Esto va a estar difícil Para quedar primeros A ver que hace el equipo Espero que no hagan muchos puntos Vale Enemigo con GU Sobre todo Jager A ver si no mata mucho Porque con algo de suerte La asistencia Y puede que otra asistencia Se pisan el otro GU Es que eso no me ha dado tiempo A poner dos Vale, veis Ahí 75 puntos Si hay otra asistencia Y este hombre muere Sin hacer nada de daño Que no va a ser así Porque acaba de ver ahí Un señor ¿No? ¿Lo ha visto? Por favor Muere ya No Va a ser imposible ya A no ser que perdamos Si perdemos aún podemos Intentar optar a Vale, se va a llevar dos kills Va a estar muy difícil Muy, muy, muy difícil Vale, me llevo otra asistencia Eso es bueno Podemos hacerlo Podemos quedar primeros Sin matar a nadie Es el objetivo primordial De este gameplay ¿Por qué disparas a la lámpara? Se pensaba que era un dron Yo creo Vale Lo que pasa es que tenemos que perder Para que esto ocurra Sí Tenemos que perder Y no se nos ve muy por la labor Por encima el equipo Está controlando las cámaras Ahí a tope Míralo Vale, lo pinean Pues difícil Encerra es un fuse No es un personaje muy bueno Se sale un lado de la partida Mal asunto, ¿eh? Mal asunto Pero ya no he visto Que lo han pineado Al enemigo Qué cámara más rara se ha puesto Nada, es que lo va a matar el pulse Ya verás Porque mira No sé qué hace el pulse Hace cosas raras Muy difícil Es que el fuse ya tendría que haber cogido una posición No, no, no En fin No, lleva cero bajas Él también Dudo que ahora se haga un clutch Un clutch Un clutch Difícil Me ha dado Ojo, ojo Ojo Que eso lo ha hecho Ojo que eso lo ha hecho Bueno, está muy difícil Porque tiene muchos puntos El compañero Y eso Uf O muere ahora Haciendo alguna tontería O no se encuentra con nadie En toda la partida Es la única forma Que tenemos ahora De poder quedar en BP Si a su vez Yo también me tengo que cargar Todos los drones que vea Porque si no No lo conseguimos Vale, vamos a reforzar aquí Que también son 10 puntitos Hay que intentar sacar puntos de donde sea Para pillar Nos saca como 200 puntos Y encima es Vigil Con lo cual puedo hacer también puntuación De más formas Vaya Poniéndose la habilidad Se va a activar Podrían haber cogido ya Vigil Para quedar primero Pero lo que quiero es Vale, tiene que haber un drone por aquí Vamos a buscarlo No Mierda Bueno, se va a cargar Puse No está mal de todo Vale, vamos a intentar reforzar Todo lo posible Vale Vale, no sé si querrán rosear O eso es para respawn No, pero Pon, pon, pon Pon barricada Vale, barricada puesta Vamos a tirar un pinchito ahí Que antes han parado No, ahí no Ojalá Aquí Vale, ahí Voy a seguir poniendo puertas Que es lo que hay que hacer Vale Esperemos que Vigil no haga Absolutamente Nada bueno Es que está haciendo puntos por ahí Vale, ¿veis? Eso No me viene bien Y eso tampoco Porque no me estoy llevando a la asistencia Vale, ha hecho Ha hecho team kill No, ha hecho team kill Y ahora sí Vale Que mal Lo veo yo esto Es que claro Si no lo tengo que matar A ver cómo hago Podría Podríamos intentar hacer un ninja de Fuse También Vale Seguimos 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 porque aún podemos quedar en BP Venga, más Tenemos que quedar en BP Por favor Esto podría ser lo más yolo de la historia Vale Vamos a quitar esto Vale, vamos a quitarla de aquí ahora Que aquí yo sé que no me va a sorprender Esto parece absurdo Pero es una estrategia, eh Él tiene que morir Por favor Que Vigil muera Por favor Que Vigil muera Vale Han pinchado Con mi GU O sea que ya me voy a llevar la asistencia Me he estado diciendo el equipo Que hacen retrasado Con las barricadas Venga, me da igual Si yo lo que quiero Esto me da puntos Si lo tiro Creo que sí, ¿no? Vale Vale, han puesto el Seda Tengo que defuse a Río, eh Tengo que defuse a Río Vale Encima he puesto 8000 barricadas Que está esto inaccesible Vale Vamos a poner otra barricada Para llevarnos otro punto Venga, lo intento Tengo que hacerlo Es la única forma que tengo Es la única forma que tengo De quedar MVP Sin matar A nadie Toma ya MVP Con animación de Lesion Edit Sin matar a nadie Eh, ¿qué ha pasado? ¿Juego? A casa Ay My goodness No he matado A nadie Toma ya Está guapa, eh Es el único guapo Yo creo que de la animación En el hit de Lesion La verdad Sin matar Absolutamente A nadie Vamos a por diamantes Sin hacer kills O sin matar A nadie Encima estamos en oros Que no estamos Jugando contra Cualquier cosa GG Vamos a ver Ahí el marcador 0-5-3 Soy El mejor player De Rainbow Six Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal!